El Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia admite hoy toda la solemnidad y la lírica para reverenciar a una muerte digna. Han transcurrido 30 años desde que llegaron a Cuba los restos mortales de los combatientes caídos en tierras africanas, pero sigue abierto el caudal de lágrimas frente a cada nicho de este mármol gris en este panteón. ¡Presenten armas! Ofrendas en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez, del Pueblo de Cuba, de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de los familiares de los desaparecidos físicamente, enaltecieron el homenaje a los mártires y héroes de esta tierra. En ceremonia militar, el imborrable líder de la lucha clandestina fue honrado con flores colocadas a título del pueblo de Cuba. El aniversario 85 del natalicio de Fran País García y los 123 años de la caída en combate del mayor general Antonio Maceo aglutinó a cientos de santiagueros que cambiaron el silencio de las tumbas por el legado amplificado de sus próceres. Un desfile de rostros abatidos acompaña las horas del sol en este camposanto. La dignidad abraza las sepulturas amadas de la patria. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.